Todas las lecturas terminan con esto, que son mensajes, cartas de los ángeles, del arcángel Miguel, del arcángel Rafael. Todas las lecturas terminan en una buena nota, independientemente que haya sido un homicidio, un suicidio, algo así que la persona vea sucedido, siempre termina bien, siempre termina con un mensaje, siempre hay un mensaje para ti, pero un mensaje esencial, algo que es, que tú necesitas escuchar en estos momentos en tu vida. Sí, te bajé las cortinas para que no haya tanta claridad. No, no, no está, pero ahorita no es en tema de esa mesa, ¿quieres usar esa mejor? En un momento, ahora y después usamos esto. Ok, perfecto. Ok, voy para allá. He wants to go to that one first. Yeah, I'm flexible, whatever he wants. He wants to go to this one first. We can take that out of the background, close that. No se ve. No, he says he can't see it. Yeah. Lo podemos hacer aquí también, la lectura, si es mejor. ¿Para aquí? Ok. Maestro, ¿le puedes escribir? Sí, claro, porque lo voy a hacer. La fecha de hoy es el 9. Todas estas son todas las lecturas que he hecho. Todas estas son lecturas, porque se me olvidó la libreta ese día. Así que si pierdo esta libreta, olvídate esto. Yo lo cargo, como no tienes idea. Si voy a una lectura a otro lugar, me aseguro que antes que mi wallet, esto es lo que está conmigo. Todas están aquí. ¿Cómo no? Y la... ¿Qué quieres? Se aclaran. Que nací antes de la noche. ¿Así? Haz tú lo que tú quieras. A ver si aparece por ahí una luz, un espíritu. Me entendí, pero ok. Ajá. A él lo están dirigiendo, no te preocupes. Bir... B... B... I... R... Mania, ¿verdad? Perfecto. Ok, Birmania, mira. Te voy a explicar cómo funciona. Es la primera vez que tienes una lectura con un medium, ¿verdad? No. Ah, ¿no? Este... Conocí uno, pero fue a través de un amigo, por pura casualidad. Un amigo que justamente ese día iba a verse con este medium, te puedo dar el nombre, él es español. Ok. Y estaba aquí de visita y entonces, este... Él me dijo que iba para allá y entonces él le dijo, mira, que ando con una amiga, que no sé qué. Y él le dijo, sí, sí, dile que venga. Me dijo unas cuantas cosas ahí, pero yo como que nunca comprendí muy bien. Me dijo algunas cosas, pero... Pero, ¿te habló específicamente de personas que habían pasado en tu vida? Sí, me habló de... Me habló de mi abuela, por cierto. Ah, ok. Ok. Me habló de mi abuela. Pues, como ya sabes cómo más o menos funciona, yo te voy a dar cómo funciona cuando es una lectura conmigo o uno de los mediums como Teresa o Marianne. Yo te doy información y tú validas esa información y tú me dices si tiene sentido o no tiene sentido. De todas maneras, yo la anoto, le voy a poner un signo de pregunta al lado, pues significa que en ese momento tú no pudiste validarlo. Tú vas a poder tomar fotos a todas las notas que yo voy a hacer y te lo llevas, vas a tardarte en procesar la información. Y entonces puedes llamar a alguien a corroborar a lo mejor, ya sea tu tía, tu mamá, no sé quién sea. Y a lo mejor te va a hacer más sentido luego que aquí... Bueno, te va a hacer más sentido las cosas que son los question marks, las preguntas, ¿ok? Ya yo te dije que tienes una mujer y tienes una niña y ella me dice que es tu abuela. Ella me da la letra C. La C puede ser el nombre, apellido, lugar de residencia, de la calle, del país de donde eres, C. ¿Ok? Si no tiene sentido no hay problema. Ya sé, pero sé, por ejemplo, mi papá se llama Carlos. Ok. ¿Tu papá está vivo? Sí. Perfecto. ¿Y esta era la mamá de tu papá? Eso es lo que no sé ahora porque... Ah, ok. ...el que estén las todas. ¿Están muertas? Pues puede ser el que esté en las todas. Perfecto, porque me está hablando de C. ¿Ok? Me están hablando que esta persona estaba muy enferma. ¿Quién? Tu abuela. ¿No? ¿No? ¿Sí o no? ¿Estaba enferma o no? ¿Pero cuál de las dos? Ah, ok. Vamos a ver. Vamos primero con la abuela que es la mamá de tu papá. Ajá. Hay otra mujer que es con la letra E, pero esta es una mujer. El nombre como Esther, a lo mejor puede ser para ti, eso está pendiente, porque otra de las cosas que ocurren es que cuando hay muchas personas en el mismo lugar, los espíritus piggybacking, se montan encima de los otros. Entonces, hay como que descifrar, que yo no estoy, o sea, Teresa Caputo lo puede hacer en cinco minutos porque ella lleva 15 años leyendo, yo no, pero te dan una cosa, te dan otra cosa y pueden ser cinco personas que salen a una persona. Ok, vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí, vamos a hablar de la mujer y me dice específicamente que era como cáncer. Mi abuela materna. Murió de cáncer, perfecto. Vamos con ella primero. Esta es la que me habla de la niña, ¿ok? Y esta es una niña que fue la que me dijo que tú hayas tenido miscarriage. Tu abuela vivía afuera de los Estados Unidos en algún momento. Ella me está hablando del pueblo donde ella era. Sí, bueno, ella era. Y la conexión que ella tiene con ese pueblo. O sea, que ella está en el pueblo. Ella me dice que hay otros familiares ahí todavía. Ella tiene un hermano o hermana que está vivo. Sí. Ok. Porque ella visita a ese familiar todo el tiempo. Hay un hombre. Hay un hermano. Ella me habla de un tal R. Ok. Como si fuera un Roberto o algo así. Ella me dice que ella sufrió con su enfermedad. Pero que ese momento donde ella dio su último suspiro fue el alivio más grande que ella pudo haber recibido. Ella me dice que había un hombre esperándolo a ella cuando ella murió. Había alguien, un hombre, que la estaba recibiendo. ¿Su esposo murió antes que ella? ¿No? Ok. Tú puedes ser otra persona. ¿No puedes aquí por la luz? ¿Por la luz o...? No, él está... Ah, te van a decir distintas cosas. Ah, ok. Ok. Vamos a hacerlo aquí. Roberto no era el tuyo, de casualidad. ¿Qué? ¿Mi abuelo? No, el de mi padre no sabe, no sé cómo se llama. El de mi madre sí que se fue. ¿Cómo se llama? Luis. Oh, ok. No. No. No te preocupes, puede hacer sentido después. A lo mejor te vas a encontrar.